El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. Desde esta perspectiva, una persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensoriales de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno. La ignorancia es la causa de la discriminación que existe en torno a las personas con discapacidades, ya que está totalmente demostrado que una vez eliminadas las barreras y obstáculos a la integración de estas personas pueden colaborar activa y productivamente en la sociedad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, aprobadas en 2006 y firmadas en 180 países, la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidades son derechos fundamentales y pide que las personas con discapacidades puedan llevar una vida independientemente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. Solicita a los estados que tomen las medidas apropiadas para darle pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos a su integración. Nora González, Noticias 12.